Bienvenidos, vamos a cambiar a español porque la inteligencia artificial rápidamente traduce sin ningún problema. Así que vamos a hacer en este reunión de debate, hemos invitado a dos personas que saben mucho de inteligencia artificial, que colaboran con nosotros, con el Ayuntamiento de Madrid, en nuestro centro de inteligencia artificial que tenemos en Chamberí y que está siendo un verdadero éxito no por lo que hacemos nosotros, sino porque tenemos colaboradores abiertos a todos que son tremendamente brillantes. Tengo una presentación que me he dado cuenta que han equivocado y han puesto aquí el vídeo de mis vacaciones. Esto es una cosa... No, aquí está. Bueno, vamos a hablar hoy de regulación de la inteligencia artificial. Y como lo que más nos preocupa a todos es que hay mucha gente que se ha asustado con la inteligencia artificial y el desconocimiento, pensar que es magia, genera miedo y el miedo lo que está generando es prohibición. La regulación es una prohibición atenuada. No nos vamos a engañar. Así que lo primero que yo quiero es tratar de explicaros qué es la inteligencia artificial. Y yo soy muy viejo. Casi soy de la época de Leonardo Torres Quevedo. Bueno, no de él, pero afortunadamente conozco a un bisnieto suyo, un amigo mío brillante. Y fijaos lo que decía Torres Quevedo de las máquinas inteligentes. Las máquinas son inteligentes porque regulan su propia velocidad, se defienden del peligro por medio de válvulas de seguridad y frenos automáticos. Fijaos lo que para él era inteligencia. Utilizaba la inteligencia como un adjetivo, una máquina inteligente. Eso lo hacemos nosotros muchas veces y no nos da ningún miedo. De hecho, los coches ahora son inteligentes, los edificios son inteligentes, incluso Madrid es una ciudad inteligente. No tenemos ningún miedo. El pánico surge cuando empezamos a utilizar inteligencia como un sustantivo, cuando aparece el concepto de que vamos a crear una inteligencia artificial. Y eso nos ha puesto a todos los pelos de punta. ¿Pero qué hace una inteligencia artificial? La verdad es que tampoco le teníamos tanto miedo, llevamos hablando muchos años, hasta que cambió el mundo, vamos a acordar de esta fecha, el 30 de noviembre de 2022, hace muy poquito. Hace muy poquito se liberó ChatGPT, todo el mundo pudimos utilizarla, una inteligencia artificial generativa, había ya muchas otras, pero a todo el mundo se le pusieron los pelos de punta. ¿Qué es eso de una inteligencia artificial? Permitidme en unos pocos minutos explicar lo que es. Veréis, los ordenadores hasta hace muy poquito funcionaban con lo que se llama un algoritmo. Yo le programaba y le decía lo que tenía que hacer con los datos. Oye, yo quiero pasar de Celsius a Fahrenheit. Ah, bueno, vale, dame un dato, multiplícalo por 1,8, súmalo 32 y ya tienes los datos Fahrenheit. Absolutamente determinista, nadie le tiene miedo, porque aunque yo no sepa cómo funciona, igual que pasa con la televisión o con los aviones, sé que no es magia, sé que es así y ya está. Pero de repente empezaron a aparecer unos sistemas, los sistemas inteligentes basados en redes neuronales, que eran completamente distintos. Voy a hacer una estructura de una ecuación matemática, tremendamente compleja, con muchas sumas y muchas multiplicaciones, pero esas sumas y esas multiplicaciones no las pongo a priori, lo dejo vacío. Esto es una locura. Lo dejo vacío. Le digo cuáles son los datos de entrada, le digo los datos de salida y él aleatoriamente, por lo menos en la primera etapa, se pone a probar. Y cuando algo funciona, deja ahí el numerito. Entonces, coge el primer dato, le suma un 1, lo multiplica un 3, y así lo hace muchas veces y le da un resultado. Aquello no se parece en nada al resultado que tiene que dar y sigue probando, y sigue probando. Ese es el planteamiento de las redes neuronales, muy simplificadas. Ese es el funcionamiento, se cree, el de nuestro cerebro. Y el caso es que funciona. El caso es que en grandes estructuras consigues hacer un algoritmo que no sabes cómo es, no es determinista, o es determinista pero no lo has determinado tú, y funciona. Y ese es el planteamiento de las redes neuronales. Luego salen las convolucionales, luego aparecen los transformes, es un poquito más complicado. Pero no lo hacemos nosotros, se hace a sí misma con los datos. Y ahí empieza un poco el miedo. Oye, que esto no lo ha programado nadie, que esto ha salido él solo. Esto da un poquito de miedo. Permitidme que cuente una cosa más. ¿Qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial y lo que no? Para quitar ese miedo. Ahora mismo, cuando tú abres ChatGPT y le dices, escríbeme un poema, resulta que te lo escribe y te quedas helado. Y dices, ahí va, si lo ha hecho y mucho mejor que yo. O hazme un dibujo y lo hace. Y te quedas impresionado. Cuando te dicen, espera, déjame que Fernando te explique cómo funciona y ya verás cómo no es tan complicado. Yo tengo un montón de información. Esa información la meto en una gigantesca red neuronal y el tipo, la inteligencia artificial, se pone a buscar patrones. Se pone a leer libros y libros y libros. Y va buscando palabras clave en cada libro. Y las casas de mi pueblo son pequeñas. Y se coge casas, pueblo, pequeñas, lo va juntando. Casas lo junta con pueblo, casas lo junta con pequeñas, casas lo junta con grande. Casas, una encima de otra, lo junta con pisos. Así y así, muchas, 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 muchas veces. Luego yo le pido esa información y con esa gran estructura de información me da un resultado. Un resultado que es probabilístico. Le digo, escribe un poema hablando de una mujer que se llama María. Y él empieza diciendo María y busca cuál es la siguiente palabra más probable. Y que seguramente es es. Y la tercera palabra más probable es bonita. Y la cuarta, y María tiene rizos. Y va juntando palabras. Y resulta que funciona. ¿Y qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer una inteligencia artificial? Veréis, los sistemas de funcionamiento del cerebro se basan en tres planteamientos o tres formas de funcionar. Que son la deducción, que lo habéis estudiado todos en el colegio. Estaba explicándoles que nosotros de pequeñitos ya hicimos un programa que funcionaba y hace deducciones. La deducción se basa en que a mí me dan una regla y la aplico. Seguro que lo habéis estudiado todos en el instituto. Si sois de mi edad y no habéis sufrido a la ESO y esas cosas. Y te decían lo de todos los hombres son mortales. Esa es la regla. Un caso concreto, Sócrates es un hombre. Por tanto, Sócrates es mortal. Eso se llama la deducción. Y lo que nos funciona a todos no tiene ningún problema. Eso, para un ordenador, ningún problema. Es el algoritmo que os he dicho. Perfecto. Tenemos una segunda forma de funcionamiento que es muy interesante. Que es el de la inducción. El de la inducción ya es un poquito más rebuscado y para los ordenadores no es tan fácil. Consiste en ver muchas veces que Kant se paseaba a las cinco de la tarde por la calle del pueblo. Y entonces yo soy capaz de inducir que cuando Kant se paseaba por el pueblo son las cinco en punto. Decían que era el tío más disciplinado del mundo. El día que Kant tenga un catarro y no pueda pasear, habré roto la regla y no me funcionará el modelo. Pero casi siempre funciona. Eso es lo que hace ahora una inteligencia artificial. Hace un análisis de muchísimos datos y es capaz de hacer inducción. ¿Y qué es lo que todavía no hace? Hay una tercera forma de funcionamiento del cerebro que se le llama la abducción y que es muy difícil. Casi ninguno la usamos nunca. Es lo que hacen los grandes genios cuando descubren cosas. Os pongo un ejemplo. Cuando Becquerel está usando papel fotográfico y deja el papel en un cajón donde no le daba el sol y pone una piedra al lado y al día siguiente ve que el papel fotográfico está velado, una inteligencia artificial o cualquier humano hubiera dicho se me ha estropeado, este papel estaba estropeado, es la conclusión lógica, se me ha estropeado porque le ha entrado a la luz, no me he dado cuenta, es la conclusión lógica. Y eso es porque me he basado en toda la experiencia anterior. En mi vida he visto una piedra que se llama uranio y que emita radiación. Becquerel dijo, ¿y si la piedra emita radiación? Le dieron el premio Nobel junto a los Curí. Cuando Paster se le estropea un cultivo, a todos nosotros o a una inteligencia artificial hubiera utilizado todo el conocimiento anterior y hubiera dicho, se me ha estropeado un cultivo porque no lo he cuidado bien. Paster dijo, ¿no será que le ha caído un hongo que mata las bacterias? Inventó la penicilina y le dieron el premio Nobel. A una inteligencia artificial, de momento, no le darían nunca un premio Nobel. Pero eso no es muy relevante porque a ninguno de nosotros nos darían un premio Nobel. O sea, pueden hacer casi todo lo que hacemos nosotros. ¿Nos va a afectar la IA? No lo neguemos. Toda la gente que nos dice, no pasa nada, no es verdad. Va a haber unos cambios brutales. Cuando del carro pasamos al coche, fueron unos cambios brutales. El conductor de carro tuvo que aprender a conducir un coche y eso no es fácil. Todo el mundo intuía cuando el carro aparece el coche, todo el mundo intuía que hay que cambiar de criar caballos a arreglar máquinas. Eso sí, lo que nadie intuía en su momento es que iba a cambiar el planeta. Todo el mundo sabía que cuando se digitalizó el papel, teníamos muy claro que iba a haber ordenadores y iba a haber todo en digital. Lo que nadie sabía es que nuestros hijos iban a estar bailando en TikTok o que nos íbamos a encontrar pareja en las redes sociales. Nunca se puede predecir cuál es el futuro. Y eso lo que genera es que sí, la IA va a cambiar el mundo. Los cambios son tan profundos que nunca ha habido un tiempo más prometedor ni con más peligros potenciales. Esta frase que es de Klaus Schwab, Klaus Schwab es muy famoso, es el que ha montado el foro de dados y tal, y tiene muchos libros de estos. Es la frase que más he leído yo en todos los informes de inteligencia artificial. Y todo el mundo se pone los pelos de punta. Pero no es verdad. La historia era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. Historia de dos ciudades. Una época que todo es, ah, bueno, eso fue el pasado. Los cambios que cuenta Dickens, bueno, no vivió esa época, pero los cambios que cuenta de la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa y las guerras napoleónicas, ese periodo de la historia que cambió el mundo para siempre es más corto que lo que ha tardado Internet en extenderse en todo el mundo. Para haceros una idea de cómo el mundo puede cambiar, y ha cambiado ya, y no pasa nada, nos hemos adaptado. Pero nos da miedo, y nos da miedo, y fijaos en lo que estamos haciendo en Europa. Desde 2017, desde que OpenAI se puso a picar código, mirad lo que ellos picaban código, miramos lo que nosotros hacíamos. Recomendaciones destinadas al derecho sobre los robots, comunicación para una estrategia europea de datos, libro blanco sobre la inteligencia artificial, el reglamento del Parlamento Europeo para la inteligencia artificial. Nosotros, reglamentos, 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 somos el segundo país que tiene más veces la palabra inteligencia artificial en nuestras leyes, y ellos picando código. Cuando aún no hemos sacado en Europa el reglamento, que es un reglamento, ni siquiera una directiva ni una recomendación, sobre inteligencia artificial, que va a marcar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, el 30 de noviembre de 2022 sale ChatGPT, lo ponen en abierto, y el mundo volvió a cambiar para siempre. Y aquí es donde quiero dejar paso a que Francisco y Rafael nos cuenten si tenemos que regular, si no tenemos que regular y qué es lo que hay que hacer. Rafael, cuéntanos. Sí, bueno, yo primero agradeceros a todos y deciros que no es la primera vez que se habla aquí de regulación, lo único que pasa es que en esta reunión es donde vamos a hablar solo de regulación, porque es que en todas las demás reuniones a las que he asistido desde las nueve de la mañana, pues se ha nombrado regulación. Ahí es el miedo primero que hay. Bueno, yo lo voy a hacer como muy rápidamente, porque tu exposición lo ha dicho, lo ha dicho todo, pero para que tengamos un momentito, yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer como dos visiones, un mundo con una regulación hacia la que podríamos ir, siguiendo un ejemplo como la GDPR, por ejemplo, y otro mundo en el que no hubiese una regulación mucho menos restrictiva. Bueno, vamos a empezar por la no restrictiva, la no restrictiva y libre completamente, donde no hay casi regulación, es la que estáis oyendo todos los días, en todos sitios, y ese mundo se acaba, y es el catastrofismo que está de súper, bueno, está hipervalorado. Ese mundo no hace falta que los diga, o sea, como todos vamos a desaparecer de aquí, pues no hace falta, ya no os lo imagináis, ese es uno. ¿Y el otro cuál podría ser? El otro podría ser, pues bueno, un poco el ejemplo que hemos estado viendo de la GDPR, que tardó unos 10 años, más o menos, si lo vemos desde aquí ahora mismo, nos iríamos al 33, mientras estamos viendo que las newsletters salen noticias directamente sobre desarrollos de IA cada horas, cada muy pocas horas globalmente. Bueno, pues eso, ¿qué podría significar? Eso lo que significaría sería que nosotros seríamos los grandes reguladores. Estados Unidos lo hace muy bien porque nos deja por delante, ya en la IPA, ya se había columpiado un poquito, y entonces ha estado ajustándola todos los años. Nosotros no, vamos a hacer Europa, ¿cómo va a ir Estados Unidos directamente a sur de Asia, a Australia, con una regulación pura, propiamente? No, regula Europa. Y nosotros vamos a hacer un poco lo que hizo la regulación de protección de datos para el Estado de California, que es la última de 2018, 2020, perdón, donde hizo lo que vio la GDPR y la ajustó directamente, hizo un poco el proceso contrario. Bueno, ¿qué es lo que significaría eso? Pues hombre, que nosotros, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Si a alguien le compensa las multas o le compensa el desarrollo, ¿qué van a hacer gente como Irán, por ejemplo, o China o Rusia? ¿Qué van a hacer con eso? Entonces, yo creo que no podemos darle demasiadas ventajas a la gente geostratégicamente. Y en medio, entre una visión y otra visión, lo bueno que tienen las visiones es que no tienen reproducciones globales, legales, ¿no? Porque no merecen. Pero entre una y otra es donde está nuestro debate. Y es ahí donde cada uno tiene su idea particular y cada uno aporta su idea particular. No quiero, es que me dan un micro y yo... Entonces, para que Francisco... Y continuamos el debate. Francisco, a mí me gustaría que contases cómo España está tratando el tema de la regulación y cómo nos ayudará ese sandbox que quieren hacer, ese entorno controlado para, en teoría, corrígeme si me equivoco, un sandbox es realmente un eufemismo por saltarme la regulación. Bueno, la idea del sandbox nos la hemos traído de lo que suelen hacer en Estados Unidos, que es primero poner una caja de pruebas para ver qué tal se adaptan las empresas a determinadas regulaciones. Y es una lección aprendida con respecto a lo que pasó a la LOPD, porque si lo recordáis, pasamos de no tener ningún tipo de regulación sobre protección de datos a tener una de las leyes más restrictivas del mundo. Y, claro, eso fue un proceso bastante caótico para las empresas y para la gente en general. Bueno, pues aquí se va a hacer de otra manera. Tenemos un sandbox en el que se van a seleccionar una serie de proyectos y de diferentes índoles para ver diferentes tipos de riesgo para ver qué tal reaccionan ante este tipo de regulaciones, en el cual vamos a ser pioneros, otra vez en Europa. Es verdad que en Estados Unidos se están picando código, aquí estamos también haciendo cosas que sabemos a ver qué es. Hacer leyes, ¿no? Hemos hecho muchas leyes sobre este tema. Y ahí también tenemos, bueno, el mundo nos está mirando y seguramente seamos una referencia para la regulación de inteligencia artificial para muchos países, ¿no? Así que, bueno, damos que me quieren enrollar para dar pie al debate. Sí, bien. Si nosotros nos ponemos muy restrictivos, pero además considerando que con toda justicia, y hay alguna región del planeta que no se ponen nada restrictivos y entonces generan unos desarrollos mucho más avanzados, ¿cómo evitaríamos el que quisiéramos consumir esos desarrollos tan avanzados? Te voy a contestar de una manera. Yo tuve la oportunidad hace dos semanas de hablar con uno de los responsables de la Cámara de Comercio de Italia, aquí en España, y le preguntaba sobre cómo se habían tomado sus empresas, ese bloqueo que han tenido de un mes y medio, sin poder usar... En Italia prohibieron, lo que mencionas es, prohibieron Chag-GPT. Durante un mes y medio, ¿no? ¿Qué tal lo habían vivido eso? Y ya os podéis imaginar que mal, porque al final se habla de una tecnología que te puede hacer más competitivo y a ti te obligan a competir en un mundo globalizado y sin embargo te impiden utilizar algo que te puede hacer competir mejor, ¿no? Con lo cual, pues, hemos visto que si una regulación se aplica solo a un territorio, va a ser muy complicado. De hecho, lo estamos viendo, por ejemplo, con Google. Google ha liberado su sistema de inteligencia artificial BART en 180 países, ninguno de la Unión Europea. Quizá porque, a ver, yo no he hablado con ellos o no lo dicen directamente, pero al final la Comisión Europea le está poniendo una multa de mil millones cada dos o tres años. Con lo cual, claro, pues, dicen... Imagino que no quieran arriesgarse y que dentro de dos años le digamos, oye, que esto no se podía hacer. Mil millones. Y sobre eso que dice Francisco, yo os voy a dar un pequeño truco, ahora que no nos oye nadie. Que no nos oye nadie. Lo que hicieron en Italia o lo que ha hecho Google, o sea, es... Tú coges... No solamente sería que geoestratégicamente en alguna parte del planeta alguien lo desarrolle, que es tu pregunta, sino personas dentro, aquí, pueden hacer lo que les dé la gana. Porque tú te haces una VPN y te conectas en Estados Unidos y tú estás desde Madrid viendo BART, desde Turín, haciendo todo lo que tengas que hacer con Google, con ChatGPT y demás. Quiere decir que le estás dando ventajas a determinada gente cuando lo ideal sería que todos hiciésemos las cosas de la forma técnicamente posible, porque muchas veces tampoco vas a pedir unos estándares a la industria que no pueden cumplir, ¿no? Pero siempre dentro de algo que no perjudique especialmente a nadie. Creo que habrá, hay que asumir unos costes de refinamiento de los de la algoritmilla, habrá que asumir una serie de costes que tendrán que ser por cuanto menos tendrán que ser mayores los beneficios que esos costes. Pero bueno, ahí es donde tendremos que funcionar. Y tendremos tiempo para otro tema que a mí me intriga mucho que es, lo hemos oído todos, los sesgos. Ahora con la inteligencia artificial que, como he explicado muy resumidamente, aprende de todo lo que había, de todo el conocimiento pasado, hay gente que plantea en el pasado hay muchas cosas que se hicieron mal y en la lectura está reflejada, pues había épocas donde no había tanta igualdad o había más discriminación o muchas cosas, vamos a arreglarlo. Entonces hay gente que plantea arreglar o corregir los sesgos de cientos de años y lo que hace es reprogramar, poner su teórico modelo ético de funcionamiento. ¿Eso puede encajar? El que alguien de repente ponga una ética creada de la nada. Tú puedes hacerlo con datos sintéticos, o sea, tú realmente puedes ajustar, puedes regularizarlo y entonces lo que generas es que no haya sesgos en cuanto a los típicos de siempre que hablamos. Pero efectivamente ahí surge ese fantasma que acabas de decir tú. Es decir, si yo puedo matemáticamente hacerlo ¿en quién voy a tener que confiar en ello? Hay alguien que se ostenta tendrá que ser desde dentro de lo que sea factible. Un don que es el don de yo sé cómo tiene que comportarse todos los ciudadanos. Antes nos lo decían que eso venía de una inspiración divina, te daban las tablas que te las daba Dios. Pero ahora es un otro humano que tiene un don que nosotros no tenemos que es os tenéis que comportar así y lo pone. ¿Y qué pasará? Bueno, antes de las ideas generativas esto también pasaba un poco con la producción de algoritmos. ¿Cómo quitar los sesgos para, por ejemplo, no tuvieras un algoritmo que discriminase en función de rasgos que están superados? Hombre, mujer, colores de piel, todo ese tipo de cosas que tenemos superadas y son fundamentales. Ese tipo de cosas tienen que estar. También es verdad que estos modelos fundacionales como el de OpenAI no están al alcance de cualquier empresa ni de cualquier industria. Es decir, cuestan unos cuantos miles de millones mucha gente trabajando para poder hacer un modelo fundacional como el que ha hecho OpenAI o como está planteando hacer Google. Eso es lo que Nuevo BIA también tiene que resolver. Que está muy bien trabajar en una regulación para hacer esos modelos más justos, fundamental, pero tiene que ser una regulación que no signifique un bloqueo que impide que aquella industria se desarrolle también. La verdad es que el tema es interesante. Y otra pregunta, casi estamos haciendo preguntas para que la gente se vaya a su casa reflexionando. hablábamos antes del famoso debate sobre cómo programar el algoritmo de un vehículo que evita un accidente. ¿Tiene que ser un ente externo a la empresa quien diga cómo tiene que ser ese algoritmo? ¿O hay que dejar que cada empresa decida y que luego los consumidores elijan? Porque el consumidor va a elegir desde el punto de vista egoísta. La empresa va a elegir desde el punto de vista del consumidor que es un individuo. Se supone que un ente externo va a ser muy consecuencialista y va a elegir el beneficio de todos. ¿Qué hacemos? Quizá un espacio abierto donde todos los stakeholders discutan cuáles son los beneficios, cuáles son los perjuicios, los daños que podemos tener, si funciona o no funciona. Es un espacio donde yo creo que no hace falta tener un policía en la puerta. Pero, efectivamente, sí tenemos que esos stakeholders tienen que ser precisamente muy diversos. Tiene que estar la parte legal, tiene que estar la parte económica, tiene que estar implicadas todas las zonas, que todas las partes están implicadas. Sí, bueno, trasladarle a la tecnología de debates éticos o debates morales es muy complejo porque al final va a tomar una decisión que al final si buscas sistemas inteligentes no pueden ser infalibles. Si son infalibles no pueden ser inteligentes. Entonces, ese equilibrio es al final donde responde a tu pregunta. Al final siempre te vas a equivocar bajo el punto de vista de alguien. Y es lo que tenemos que asumir, que la máquina tomará decisiones que en algún momento no nos parecerán acertadas. ¿Y quién tiene que asumir la responsabilidad en el caso de que haya una contingencia o un accidente cuando sea una máquina la que lo gestione todo? Es otro legal muy, muy interesante y muy, muy bonito. Hay una ley que era la del producto averiado. Pero claro, cuando tú hablas un producto averiado que es una IA que sabes cómo funcionan, a mí me da un poco de vergüenza hablar de esa forma. Igual cuando dices para evitar los sesgos hay que explicar la caja negra, empezaron por ponerle mal nombre. Entonces, cuando estás ante esas cosas creo que habría que tener una conversación profunda sobre ello. Yo abogo claramente porque se haga más desde dentro que por supuesto desde fuera. ¿Más desde dentro? ¿Tú consideras más desde dentro? Yo soy más partidario desde dentro, es decir, lo que sea posible que puedes hacer unos estándares lógicos para la industria que pueda desarrollar cosas y desde ahí verlo y ver los daños que se pueden producir en una caja de arena mucho mejor nombre por cierto caja de arena mejor, el sandbox y ahí sí poder hacer la experimentación correcta. A ver, el futuro de la sandbox es que al final habrá una UNE una norma que cuando se termine un proyecto de inteligencia artificial habrá que certificar que efectivamente cumple con los estándares que se han definido. Es decir, llegaremos a ese punto que habrá que certificarlos como se hace en otros ámbitos de energía, salud y demás cuando se desarrolla otro tipo de sistema. Así que bueno, estoy de acuerdo. Bueno, pues como habéis escuchado no hemos llegado a ninguna conclusión. Hemos planteado cinco preguntas diferentes y el objetivo no era llegar a una conclusión sino que a la gente se le quitara el miedo de lo que es la inteligencia artificial pero sí que abriera los ojos y sobre todo las mentes a que tenemos tenemos que tener mucho debate tenemos que reflexionar mucho porque no es fácil llegar a una conclusión. Muchísimas gracias de verdad Francisco, Rafael, ha sido un verdadero placer muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.